Estuve buscando para muchos años Cómo despertar de mi sueño Estaba lleno de ideas y creencias Vagaba por la experiencia Por el flujo del divino Por el eterno camino No sabía mucho de eso No sabía qué forma vivir No sabía qué elegir Así que me dejé llevar Andaba buscando en otra forma Solo belleza y verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!